Vamos a conversar con mucho gusto con él es mala ¡Avanzamos! Yo no sé lo que pasa conmigo Que me acuerdo de ti a cada rato Y de pronto sin darme yo cuenta Se me nublan mis ojos de llanto ¿Qué me diste mujer? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué te quiero tanto? Eres mala mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantidero, sirvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si atrás me miran llorando Es que estoy recordando su amor Qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor tan hermosas Con los trozos en mi vida desierta Ay, ay, ay Tú eres mala mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantidero, sirvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miran llorando Es que estoy recordando su amor Qué bonito, pero qué bonito Pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor tan hermosas